... Queridos amigos, a partir de este instante comenzamos a compartir un nuevo resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. Se ajustan los últimos detalles para la 19ª fiesta criolla anual del Club de Leones de Nuestra Villa. Dicho espectáculo se lleva a cabo con el apoyo del Club Leo y Damas Leonas el próximo domingo 8 durante toda la jornada en el Abasto Municipal. El evento ha sido declarado de interés departamental por las autoridades correspondientes y contará con una importante penca, jineteadas en vacunos y equinos, payadores, servicio de cantina y parrillada, aeromodelismo y actuación del plantel de perros policiales de la Jefatura de Policía de Rivera, entre otras atracciones y todo lo necesario para disfrutar de un domingo en familia. Y en la noche previa del sábado 7, un gran baile amenizado por tinta roja. Los riverenses que deseen concurrir podrán adquirir sus pasajes en Empresa Cuaró. Continúan los trabajos de edificación de la nueva escuela número 92 de nuestra localidad. Dicha construcción está a cargo de Mevir y se estima que dentro de dos meses la obra estará culminada. El mencionado edificio constará de dos áreas con seis salones de clase en total. Otro cuerpo albergará baños, administración y dirección, mientras que el viejo edificio será remozado de acuerdo a la tipología de construcción de Mevir y prestará funciones como aula y otras dependencias. De esta forma, el populoso y pujante barrio tendrá su flamante nueva escuela para el año lectivo 93. Podemos informar que una vez finalizada esta trascendente obra, enclavada en la entrada misma de la población, el personal de Mevir se abocará en forma inmediata a la construcción de 64 viviendas, número que cuenta con serias posibilidades de ampliarse las que constituyen el Plan Tranqueras 3 del mencionado Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. El Rotary Club de Tranqueras reitera que entre el 3 y el 20 de noviembre estará inscribiendo a interesados en ocupar stands en la Feria Artesano Cultural de la Fiesta de la Sandía los días 5, 6 y 7 de febrero de 1993. Las personas, entidades o empresas interesadas deberán ponerse en contacto con el Rotario Amílcar Martínez o informarse por el teléfono 57 de nuestra localidad. También se tomarán inscripciones del 3 al 20 de noviembre para grupos interesados en participar en desfiles de carrozas de dicha fiesta. Las inscripciones se pueden registrar con el Rotario Daniel Gazzano o solicitar informes por el teléfono 111 de nuestra localidad. Estuvieron en Tranqueras dirigentes de la Cruzada 94 del Partido Colorado en actividades relativas al referéndum del próximo 13 de diciembre. Así dialogábamos con el senador en ejercicio, Walter Ríez Golarrás, y con el diputado Eduardo Rodino Varela. Bueno, sectores de los sectores políticos que propongan la votación a favor de los artículos han dicho que solamente los grupos de izquierda son los que propician esta negativa. ¿Qué opinión le merece esto? Segundo, si lo dicen como chiste, bueno, nos reímos. Segundo, si lo dicen en serio, es desconocer una realidad. Por cierto, el Partido Colorado no apoyó la ley de empresas públicas. Tampoco lo apoyó el PGP, no discute el Frente Amplio, que es donde están nucleados los grupos de izquierda. Y la prueba está bien clara. Existen dos grupos del Partido Colorado que ya se manifestaron por apoyar la ley de empresas públicas. El grupo del doctor Valle y el grupo del señor Pacheco Areco. Mientras nosotros, nuestro grupo, mantiene lo mismo que votó en las dos cámaras. El voto contrario. O sea, la derogación de estos artículos. Y la gente del foro vallista votó en cámara la derogación de los artículos. De momento ellos están tratando de buscar otro tipo de solución, pero no me cabe la menor de las dudas, por manifestaciones que ha habido de diferentes dirigentes importantes, el foro vallista Caso Belvici, Caso Benito Ester, Caso el propio doctor Esteves aquí en Rivera, que van a apoyar la derogación. O sea que son jugaditas políticas muy chiquitas, que al no haber otra manera de defender el tema de empresas públicas, que es un tema indefendible realmente, lo que hacen es simplemente enredar a la opinión pública, dar mal información a la opinión pública, causar desconcierto, y ver si por ahí pueden llegar a captar algún voto, haciéndole creer que simplemente los sectores de izquierda no. Lo que ya dijo el diputado Rodino, existe una cuestión fundamental. La ley de empresas públicas habilita al poder ejecutivo, por ende, al presidente de la República, a privatizar, a lograr economías mixtas, en fin, a una cantidad de asuntos comerciales con las empresas públicas. Y nosotros no queremos que eso quede solo en mano del señor presidente de la República. No porque pensemos nada raro, corresponde aclararlo, sino porque no compartimos con el señor presidente de la República el lineamiento económico y político que ha llevado hasta el país, hasta el momento. Ha mostrado un lineamiento económico y político que nadie lo comparte, solo él y un grupo pequeño, hoy por hoy, realmente. Y nosotros queremos que el Parlamento tenga un peso importante en cómo se va a vender, qué es lo que se va a hacer con el dinero, que el Parlamento tenga la potestad también de resolver y que no sea únicamente el señor presidente de la República. Y por lógica sacar otros artículos, como el que le aseguran a las empresas extranjeras que vengan a comprar o hacer determinado tipo de negocios, que aquí no van a tener pérdidas, que el Estado le garante una situación económica importante. O sea, son cosas demasiado delicadas. También el tema de que las empresas públicas había que discutirlas todas por separado. No es lo mismo el caso de Antiel que el caso de Ilpe. No es lo mismo caso UTE futuramente, quizás, que de pronto Pluna. Son todos casos muy diferentes y no podemos discutirlas todos juntos. Pero si quieren que las discutamos juntas, las discutimos. Pero lo primero que tenemos que hacer del sector político es reconocer que los principales culpables somos nosotros, el sector político, en poner justamente en cargos a gente que ha llevado a las empresas públicas o parte de ellas a situaciones administrativas o financieras realmente difíciles, por ser malos administradores, por no haber sido eficientes como patrones. Y los primeros responsables somos los políticos, eso lo tenemos que reconocer. Y buscar para las empresas una verdadera administración y no muchas veces como se hace en el momento actual. Entonces la reforma del Estado pasa por otro lado. Buscar eficiencia, buscar una buena administración. Lo que no sirve, estoy de acuerdo, el Estado no tiene por qué tenerlo, pero lo que sirve es mejorarlo. Antel ha dado de ganancia decenas de millones de dólares el año pasado y en lo que va de este año. Vamos a vender Antel. Nadie dio una explicación clara por qué se quiere vender Antel todavía. Una empresa que telefónicamente es la más adelantada de América, con tarifas bajas, que tiene problemas internos, tiene problemas internos administrativos, claro que los tiene, pero la responsabilidad del gobierno y de quien puso el frente en el directorio, que necesita determinadas reformas para hacerla mucho más eficiente de lo que es. Estamos completamente acordos y estamos todos dispuestos a pelear por ello. Pero que no nos pase con Antel como nos pasó con Afe, cuando los ingleses no vendieron Afe, cuando ya estaba todo podrido, que no le servía más para nada. No sea cosa que tengamos que comprar Antel dentro de algunos años, o que no sean responsables los que vengan. Hay muchas cosas que hay que hablar, que el gobierno no nos da la garantía absoluta si va a ser el único negociante. ¿Su opinión personal en cuanto a que los directorios de los entes estén integrados por funcionarios de carrera o por personas vinculadas a los ambientes políticos? Por personas capaces. ¿Ese de diciembre y en el caso de que se logre derogar estos artículos, la Cruzada de 94 ya tiene un plan de acción en cuanto a las propuestas a hacer para reformar el Estado? Ya lo tiene, por supuesto, porque además confiamos en que los votos van a alcanzar, van a ser los necesarios para llegar a que se deroguen estos cinco artículos. Y nosotros también tenemos proyectos sustitutivos en cuanto a Antel, que en su debido momento también se presentaron y no estuvieron, y fue el único grupo político que presentó un proyecto sustitutivo, que contaba incluso en aquel momento con el aval de la gremial de Antel, que es SUTEL, y lamentablemente no tuvo el andamiento que nosotros esperábamos en aquel momento, y lo va a tener. Cuando se trataba el tema de la ley de empresas públicas, se dijo muchísimas veces que se le daba un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Nosotros concordamos perfectamente con esa posición, y por eso es que desde ya invitamos a la ciudadanía a votar por el sí el 13 de diciembre. Vamos a la primer pausa del programa y enseguida continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras, que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobalfosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomí, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Vecinos, AFE tiene material, personal y mantenimiento para reanudar hoy mismo el servicio de 30 Coma. Su aplazamiento fue decisión del gobierno avalado por el directorio, respondiendo a intereses políticos partidarios menores y teniendo a la gente como rehén. Después de 5 años de incomunicación en la zona, de falta de transporte privado que tanto defiende el gobierno, usted no querrá seguir siendo engañado. El 13 de diciembre, dígale sí al ferrocarril. Sí al Uruguay. Vote sí. Unión Ferroviaria, PICNT. Pare, entre y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Copainor, Cooperativa Agraria e Industrial del Norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus planas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro, seguramente usted hará su negocio. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital. El liceo de Tranqueras resultó campeón departamental de atletismo el pasado miércoles en la ciudad de Rivera. Los liceales de nuestra villa resultaron ganadores en todas las competencias. Carreras en 100 metros llanos, 1000 metros en varones, posta y 800 metros en dama. Las competencias se desarrollaron en el Estadio del Oriental Atlético Club y desde aquí las felicitaciones a los liceales tranquerenses que por segundo año consecutivo se adueñaron del atletismo departamental. OCE está llevando a cabo trabajos de perforación en nuestra localidad para dotar de un suministro de agua más efectivo a la población. Sobre este tema, sobre la red de saneamiento y otros detalles, entrevistamos al integrante del directorio de OCE, profesor Tabaré Vila Duarte. Tranqueras además, como se sabe, se abastece de perforaciones. Acá no tenemos usinas de agua superficial. Y las perforaciones tienen un caudal limitado, un caudal hora, que da por lo tanto para un determinado abastecimiento que se agudiza en los meses de verano, que hay mayor consumo y que además no conviene estar bombeándolos en forma irracional. Esto es, donde alguna perforación se exceda en su manejo, se bombe, por ejemplo, 24 horas en 24 o algo aproximado, se está corriendo el riesgo de que esa perforación por el mal manejo disminuya o aún se seque. Entonces, continuamente estamos con un plan de perforaciones en todo el país, donde estas localidades, que son atendidas exclusivamente con aguas subterráneas, se la está dotando de mayores capacidades en materia de perforación. Y es el caso entonces, acá particular, de Tranqueras, donde se están haciendo dos perforaciones. En cuanto a los trabajos en las calles, la población ve con mucha preocupación de que quedan pozos abiertos, poco al descubierto, falta coordinación con la Intendencia Municipal, es responsabilidad absoluta de OCE, el tapado de esos pozos. ¿Qué le podemos decir a la población al respecto? En general, nosotros tenemos convenios con las Intendencias Municipales, tanto es así que en estos momentos, cuando alguien solicita una conexión, lo primero que tiene que hacer es concurrir a la Intendencia Municipal a pagar el corte del pavimento, y de esa manera la Intendencia además se notifica de que va a haber determinado corte en determinado lugar y en tal calle. Entonces, luego de realizado el corte del pavimento, y hecha la obra de OCE de la conexión, es responsabilidad de la Intendencia, que ya ha cobrado de antemano el costo de la reparación, él concurrera a ese local, a ese lugar donde se hizo el trabajo, a reparar el pavimento. Repito, ya lo cobra en forma adelantada. OCE no realiza ninguna conexión sin que se venga el usuario con el pago correspondiente en la Intendencia Municipal del corte. La población de Tranqueras realizó movilizaciones, gestiones ante el directorio de OCE tiempo atrás, donde usted tuvo participación casi directa, diríamos también, con respecto al tema del saneamiento. ¿Eso ya descansa en alguna carpeta? ¿Hay posibilidades? Mire, hablar de saneamiento siempre es hablar de muchos miles y hasta de millones de dólares. Pensar en un saneamiento en una localidad nueva, hay que pensar no solo en la red de alcantarillado, sino también en la planta de tratamiento que dé un destino final a todas esas aguas residuales. Por lo tanto, son proyectos que no son de un día para el otro en un organismo, en un ente como es OCE, que vive exclusivamente de sus tarifas, que como todo el mundo sabe, no son elevadas, son las menores tarifas del país y que tienen un costo operativo también bastante importante. En general, el organismo trata el tema del saneamiento que viene además muy atrasado, tenemos una cobertura en el interior del país que alcanza apenas al 30% de los moradores de zonas urbanas, frente a un 85% de abastecimiento en materia de agua potable, realmente es una cobertura muy baja. Y entonces está tratando el tema del saneamiento en virtud de algunas ponderaciones de densidad de población de cada una de las localidades y atiende fundamentalmente a poblaciones de más de 5.000 habitantes. En este caso, Tranqueras, yo diría que ya está haciéndose meritoria a que tenga un tratamiento de saneamiento. De las villas del departamento debe ser la única. La escuela número 131 para discapacitados intelectuales de nuestra localidad viajará a la ciudad de Colonia donde estará compitiendo los días 5 y 6 de esta semana en el marco del Encuentro Nacional de Olimpiadas Especiales, competencias organizadas por el Comité Olímpico Especial del Uruguay. La delegación estará integrada por 6 escolares atletas y competirán ante escolares de los otros 18 departamentos. Cabe recordar que de la escuela número 131 fue de donde surgió Cristian Yuri Bautista, hoy medalla de oro olímpica. Ahora, su orientadora, profesora Mari Garín de Fuentes, brinda oportunidad a otros escolares. Desde aquí, los deseos de muy buena suerte. Después de la pausa, continuamos con la información. Barraca y veterinaria tranqueras. El emporio de la sal. 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor 10. Sin lugar a dudas que el acontecimiento deportivo del fin de semana en Tranqueras fue la visita de Bichadero en disputa de la tercera y última fecha de la primera rueda del Confraternidad Deportiva 1992 Copa Isauro Varga. El triunfo fue para nuestro representativo derrotando a los Rojos de la octava por tres goles a uno. Cabe recordar que la selección principal es dirigida por el señor Alberico Rivero, reciente campeón del fútbol local al haber obtenido la Copa Isauro Vargas a nivel de la Liga de Fútbol de Tranqueras. Los juveniles de Tranqueras por su parte cayeron derrotados por un gol a cero con un gol sobre la hora de finalización del encuentro. La selección juvenil cuenta como director técnico al señor Julio César Pintos. Pintos, al igual que el técnico de los mayores, cuentan con la estrecha colaboración del deportista Carlos María Darrocha. Por su parte, los veteranos empataron en cero gol con su similar bichaderense. De esta forma, la tabla de posiciones indica en mayores está primero Corrales con tres puntos, Tranqueras posee dos unidades y Bichadero cierra la tabla con una sola unidad. En juveniles, Bichadero cuatro puntos, Tranqueras dos, Corrales cero. Y en veteranos, Tranqueras y Bichadero igualan en la primera posición con tres unidades, mientras que Minas de Corrales no tiene puntos. El próximo domingo comienza la disputa de la segunda rueda del torneo. Tranqueras tendrá fecha libre pues se enfrentan en Minas de Corrales el local y Bichadero. La actividad de hoy, paralelamente a la importancia deportiva, resalta un aspecto de alta significación como es la hermandad entre los pueblos, poniendo de manifiesto que el deporte amateur es realmente positivo pues se cultiva el deporte como tal por encima de cualquier valor material que se ponga en juego y demuestra que en el deporte el interior tiene su fiesta. Salud, hermanos bichaderenses, salud, hermanos corralenses. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Hasta lunes que viene. Hasta lunes que viene.